Bueno, estamos con el martillero, Juanchi Igualas, y uno de los titulares de Igualas Hermanos. Bueno, Juanchi, vamos a hablar primero, bueno, estamos acá en la feria de nuestros amigos Mateucho y Bardín, donde hiciste de martillero como siempre. Bueno, ¿cómo viste un poco el remate acá? Bueno, mira, antes que nada, el colega tuyo, Oscar, que estuvimos charlando hace un ratito, me dijo que es el 42 remate de la firma, cosa que me parece muy trascendente. Y sacando el pasado, que yo justo no estaba, estaba en todos, así que contento, contento porque, bueno, estamos viviendo una situación muy particular, con la seca, con toda la situación económica, con un montón de vicisitudes, pero bueno, en el caso de los gordos, firme, los valores de la vaca gorda hasta 250 pesos, el toro gordo también, 240, 250, buenos valores. Y después en la invernada, valores razonables buenos, 90, 93, 95 mil pesos los novillos, entre 75 y 80 los terneros, muy buenos valores de la vaquillona para entorar también, 100, me acuerdo si 107 o 110 mil pesos, hicieron las coloradas. Así que conforme, muy contento, acompañando acá a los muchachos, creo que el remate salió todo fluido, bien ágil, con los compradores, con 860 cabezas. La verdad que es respetable y es muy lindo poder estar acompañando acá a Javier y a Marguito. Bueno, sí, como decís vos, valores razonables, pero por suerte no te costó demasiado vender, porque las manos estaban. Sí, sí, las manos están, Marcos y Javier trabajan mucho el remate, yo de mi parte trato de colaborar en lo que puedo también, y bueno, la gente sabe que la hacienda está, viene a venderse, se vendió todo, se vendió ágil, gente en algunos casos telefónica, en algún encargue, después se vendieron hasta los toros de reproducción también, que también, viste vos, y estamos ya en noviembre, y se pusieron a la venta y se vendieron. Así que contento, muy contento, Sector Rubensito, la verdad que chocho. Juanchi, y bueno, de a poco acercándonos al final de este 2022, que más allá de este momento particular, de un poco de sequía, de precios que no están acordes a la inflación, ¿cómo están finalizando el año con Wallas Hermanos? Un año arduo de trabajo, ¿no? Sí, sí, un año arduo, no menos arduo que otros años, nosotros, la gente por ahí se asombró de la cantidad de remates y demás, pero estamos en los mismos remates que tenemos en los últimos años, este año solamente se agregó raíces de abril, contento, la verdad que, mirá, casualmente mañana vamos a revisar 10 toros particulares, si llegamos a vender esos 10 toros particulares, que creo que se van a vender porque ya está acordado precio y plazo y todo, vamos a llegar a los 600 toros, que es un número para nosotros muy importante, porque son todos toros vendidos de a 2, de a 3, de a 1, de a 1, de a 2, de a 3, de a 5, si se llegan a vender estos 10 sería la venta más grande del año, digamos, en cantidades por comprador. Después con, bueno, con un mercado de Liniers que también nosotros estamos participando siempre, con los remates mensuales en azul, con remates por internet también desde Cacharí, de Tapalqué, con tropas particulares que siempre estamos revisando, y sacando la venta. Yo siempre digo, en el caso de Iguala, somos un equipo corto, chico, yo me comparo a veces con Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia cuando lo dejan te ganas, viste. En este caso sería patronato también, porque también otro equipo chico que también teníamos buenos resultados. Nosotros somos un equipo corto, poca gente, un año duro para nosotros por diferentes circunstancias, pero bueno, contento de haber sacado las cosas adelante, de tener ganas, acá se le respeta a la persona, traigo un animal, o compre un animal, o compre lo que compre, viste. Todo el mundo se lo respeta de igual manera, tratamos de que eso nunca decaiga, y bueno, estamos en eso, y ya hace un montón de años estamos en esto, porque yo ranqueé a los 18, 19 años, tengo 56, así que son casi 40 años que estoy haciendo esto, y ya te digo, hemos pasado diferentes momentos, circunstancias sumamente difíciles, y vamos para adelante, y podés llegar a cualquier lugar del país, y llegás y te presentás y decís buen día, y te van a recibir educadamente, bien, así que para nosotros es una alegría muy grande. Juanchi, para finalizar, bueno, alguien que tenemos como amistad en común, Gustavo Poullane, otro realmente todoterreno, da su remate con ustedes el próximo 1 de diciembre en la Sociedad Rural de Azul, Raíces Ganaderas, Vientres, si mal no recuerdo la publicidad, bueno, me imagino que como esa es como la finalización del año en cuestión de genética, ¿no? Sí, sí, mira, casualmente en este momento Gustavo debe estar en lo de Alfredo Belloc, eligiendo junto con él un lote de vaquillonas, Alfredo Belloc, que es el dueño del toro que salió gran campeón en Palermo, campeón de Centenario, a la mañana estuvo en lo del amigo Julio Malanga también, todavía no hablé por teléfono, pero hablamos antes del remate, estamos en contacto permanente, y bueno, Gustavo es un gran apoyo, es un amigo, y es una persona que ambiciona hacer las cosas siempre muy bien, y bueno, hemos tenido un lindo, tenemos un lindo grupo con él, nos llevamos bien, los dos ambicionamos hacer las cosas bien, mucha gente también nos acompaña, así que nada. 800 Vientres preparan, ¿no?, para el primero de diciembre. En principio tenemos esa idea, entre paridos, preñados, puros controlados, más, pero estamos en pleno proceso de selección de Vientres, en este mismo momento estamos yendo a diferentes campos, viendo, eligiendo, diciéndole a la gente que bueno, que lo que venga a raíces tiene que tener una calidad premium, digamos, que no es un remate vender haciendas generales, es un remate vender haciendas buenas o muy buenas, así que bueno, será eso, si Dios quiere, como bien decís, el primero de diciembre, esperemos que lluevan, estos milímetros están anunciados este fin de semana, esperemos que gane Argentina, esperemos que pasen tantas cosas para que la gente esté contenta y podamos colocar todos esos vientres en raíces de Dios mediante el primero de diciembre. Bueno, Juanchi, gracias por la entrevista y nos estamos comunicando como siempre. No, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones acá por el amigo de Calvin Klein que trajiste hoy, no, no, tipo internacional, qué fenómeno Calvin Klein, un número uno.